qué tal amigos otro vídeo ahora le llegó la navidad a la cheroqui y lo que tenemos aquí bueno este es un bloqueo mecánico este lo que hace marca esparta de lo que hace no sé cuántas vueltas da no sé si una vuelta llega y se traba y ya se traba la llanta que está en el aire y la manda la fuerza a la otra este lo pedí con telas los pines de la flecha con 30 30 fines entonces este lo pedí como para el diferencial este de acá es el originalmente es el dana 44 hb que viene de aluminio y ese es el bloqueo que le queda yo lo busquen en amazon como dana 44 de 44 hd y viene de este 30 s pl son 30 spl y pues es este pues ahorita vamos a instalarlo para instalarlo hay que sacar una flecha para poder sacar los satélites hay que sacarle el aceite bueno retirar la tapa sacarle el aceite y y ahora ya meterle el locker entonces se sacan los cuatro satélites que tiene en medio y ya se le mete el el locker pues ojalá que todo salga bien y vamos a ver que show y primero vamos a quitar estos con el caliper con llave 18 y luego estos cuatro de aquí para que salga la flecha con llave 13 vamos a darle vamos a darle bueno ya quitamos el caliper los cuatro tornillos de aquí caliper 18 y esta 14 ahora vamos a voltear el disco le ponemos unas tuercas para jalar las flechas de acá vamos a volteamos y aquí le ponemos tres tuercas ¡Fuerca! ¡Y sale! ¡Te tiramos este! Creo que primero era tirar el aceite, para que no salga proteína. Bueno ya salió, voy a proceder a quitarle el aceite. ¿Vale? No, 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 no. La llave en cuarto. 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 tenemos aquí, parece que va así y hay que empezar por meter esta y luego la otra y ya lo último dice que se saca con los pies y ya está 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 y poniendo esto el tornillo y ya está y pues parece que ahí ya ensambló todo no le puse las lineas no lo podía meter así voy a meter la flecha y ya está y al final le quitamos los pernos y ya está y ya está voy a poner las tuercas y ya está y ya está y ya está vamos a ver y ya está 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 y ya está